el señor del musta me hizo dar una limona al muchacho y le dijo que no, que el estaba trabajando es un muchacho de Haití, muy trabajadores me dijo que lo disculparan, pero que no, que el no estaba pidiendo limón, el estaba trabajando un hombre trabajador con mucha dignidad, un orgullo para su país así se hace mi amigo y ee y y y y y y y y No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias.